No me digas que me quieres, que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás, si es verdad que tú me amas Quiero hechos, no palabras, yo nunca digo así nomás Otros labios se han atrapado, y en un beso sin mejorar Lo que no pudiera rindar Estoy arreglo de fracasos, quiero un hombre de un payaso Quiero un hombre de verdad Conténtame, demuéstrame, no me sentí que soy la única mujer Conténtame, después de hacerme el amor y a ti me creeré Que tus palabras no están llenas de mentiras Conténtame, demuéstrame, que en realidad no hay su nombre en un pará Que serás fiel, y que jamás vas a dejar en el de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida ¡Vamos! 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 He caído en otros brazos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!